¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Si bien de 15 años a la fecha la oferta que representan las plazas comerciales de Cancún a turistas y locales es vasta, cada vez son más las que se suman a dicha oferta, pudiendo rayar incluso ya en la sobreoferta, aunque desde luego los inversionistas no pensarán lo mismo. Marina Town Center es una nueva plaza comercial ubicada en Puerto Cancún, quizá la más grande de todas, pues además de contar con 120 locales comerciales, 16 salas de cine y restaurantes, cuenta con una marina y lujosos centros de hospedaje que están en construcción, pero como todo tiene sus bemoles. Les invito a ver el siguiente reportaje. Marina Town Center es una plaza al aire libre que lejos de ser un plus podría ser un hándicap si consideramos primero el clima caluroso y con mucha humedad de Cancún, lo que hace que sea una plaza difícil de caminar por lo enorme que es, sin mencionar que estamos en una zona de huracanes y por la ubicación de la plaza los riesgos podrían ser mayores ante una contingencia meteorológica, de hecho lo reconoce Eduardo Galavís Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste. Eso sí efectivamente va a ser una de las características de ese lugar que puede tener en un momento de lluvia o de huracán, pues que no vaya a tener una afluencia y que tengan que cerrar, bueno es parte de un riesgo que los diseñadores de la plaza corrieron para que tenga esa ambientación abierta y disfrutar del clima y de la ambientación de Cancún, pero sí, es una diferencia total a otras plazas que están totalmente cubiertas y ahí sí va a ser algo que seguramente tendrán calculado los negocios de que tendrán que cerrar cuando suceda eso. Sin embargo, a decir del propio Galavís Ibarra, las ventajas que ofrece esta plaza son las más y la oferta es distinta a otras, sobre todo por el tema de la marina y el hotel, que permitirá a los visitantes estar a sólo unos pasos de las tiendas. Es una plaza que viene a adicionar la oferta que existe dentro de nuestra comunidad, porque está no solamente es una marina que tiene acceso, una plaza que tiene una marina con acceso al mar y esto le da otro enfoque, otra manera de ser una esencia de este lugar. También es un lugar que va a ser un centro comunitario de todo lo que es Puerto Cancún. Recordemos que ahí viene un gran desarrollo inmobiliario y va a ser un centro de negocios, un centro comercial dentro de toda esa zona. Tiene también contemplado en esa área un hotel y una oficina, un centro de negocios. Entonces, es un centro comercial distinto a los que ya tenemos en la zona hotelera. Este puede tener también un enfoque mixto, que puede ser tanto para visitantes, para turistas, como también para lo que es la población de la comunidad de Cancún. Esto trae también una oferta distinta de tiendas, esto se está adicionando a las que ya existen. Entonces, yo creo que va a ser un complemento muy exitoso dentro de lo que es nuestra comunidad. En cuanto al tema de seguridad, apenas hace unos días se reunieron los representantes de las plazas comerciales y administradores con personal del C4 y personal de seguridad de esta plaza para ver la manera de colocar cámaras enlazadas al centro de cómputo con la finalidad de que cualquier anomalía que pudiera presentarse las autoridades policíacas acudieran de inmediato. Sin embargo, hay que mencionar que esto parece ser utópico, pues normalmente las cámaras de videovigilancia que han sido colocadas a lo largo y ancho de la ciudad no han servido absolutamente para nada, por lo menos en Cancún. En un recorrido que Contrapunto realizó por la plaza pudimos observar que cuenta con todos los señalamientos perfectamente visibles, las rutas de evacuación, las alarmas, los mapas de estacionamiento y con bastantes elementos de seguridad por todo el lugar. De hecho, y a pesar de que no se ha realizado la inauguración oficial, ya está abierta al público y solo áreas como la de los restaurantes se ve a trabajadores dando los últimos detalles al lugar que deberá estar al 100% a mediados de julio. Por su parte, autoridades de Protección Civil aseguran que ya han hecho operativos de revisión y verificación incluyendo un simulacro en los cines y no detectaron irregularidades, aunque solo falta que una vez que se vayan abriendo los locales, los dueños se acerquen con los requisitos necesarios para sacar su anuencia y entonces ver si requieren de algún plan especial de emergencia o no. Al respecto, habla el director de Protección Civil en Benito Juárez, Luis Antonio Lomelín. Ellos ya empezaron sus trámites, ahora falta que conforme vayan abriendo las tiendas ellos nos vayan pidiendo los permisos y demás, pero sí ya, inclusive ya se llevó a cabo un simulacro en los cines que están ahí y al momento todo ha salido de maravilla. Es una plaza que está empezando, por lo cual todavía no tenemos tanto movimiento, pero la misma plaza ya cumplió con los lineamientos, ya tiene sus comités, ya tiene todo para cualquier eventualidad. El estacionamiento lo tienen, tienen todo, lo único que hace falta, pues conforme se vaya llenando la plaza, pues que las tiendas se vayan acercando, cumpliendo con los requisitos para sacar su anuencia, porque al momento de que saquen su anuencia, nosotros vamos a ver si requieren de algún plan especial de emergencia o no, dependiendo de la finalidad del local y de los tamaños de los locales. Explicó que las verificaciones constantemente se realizan para ver que cumplan con los lineamientos de seguridad que marcan las normas. Hay que mencionar que la zona donde se ubica esta plaza y específicamente lo que es Puerto Cancún formaba parte de la laguna que tuvo que ser rellenada para construir diferentes complejos y aunque posiblemente no era lo ideal, los desarrolladores cubrieron en su momento todos los permisos de ecología con la tramitación de otras anuencias ante las autoridades municipales, estatales y federales para estar dentro de los marcos normativos. Muchas gracias. 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 Gracias.